Acá, con Omar, que ya nos entendemos más o menos como Messi Neymar, vamos a recordar una orquesta y un cantor, ambos de antología. En primer lugar, la orquesta, que fue la de Héctor Varela, y un tango que lo cantó, el cantor que vamos a recordar, que era Salvador Folesita, también lo grabó Armando Lagos, de San Miguel, que era uno de los integrantes de la orquesta Noches de Cabarela. Envuelto entre la cruz, brumosa te estaba, escucho el que es un vueloso, que vir de patoneón, bebiendo muchas cojas, hice de enorme apilazo, un nuevo amor me llama y olvido una traición. Mujeres muy hermosas, por el salón caminan, buscando a algún amigo que pague su hijo. Y aquella francesita, tan delicada y fina, solloza por el hombre que nunca más volvió. Noche de Cabare, Rivera del Corazón, lo que viví tan fiel, cuánto perdí la ilusión. Noche de Cabare, en donde me comienzo, y para olvidar, de esa mujer que mentía, diciendo que me quería, y después me abandonó. La linda Teresita, evoca un sueño turco, la noche de Cabarela, su traje de perca, dejando para siempre, su casa y el suburbio, corriendo tras el lujo y el humo del pigar. María tiene un hijo, que vive con la abuela, y mucha madrugada, se queda así dormido. Por pero solamente, camino de la escuela, no quiere con su llanto, mancharlo de cariño. Noche de Cabare, Rivera del Corazón, lo que viví tan fiel, cuándo perdí la ilusión. Noche de Cabare, en donde me hago mi alcohol, para olvidar, de esa mujer que mentía, diciendo que me quería, y después me abandonó. Y vamos a seguir recordando a ese cantorazo que era Rolo Lezica, en un tango que también grabó Angelito Vargas, de Agostino a Tadía y Enrique Domingo Calica, de Agostino a Tadía y Enrique Domingo Calica, Donde florecen como piscina las lindas vivas de la ciudad Donde en la noche tibia y serena su antipoloma vuelca el marbón Y bajo el cielo de luna llena duermen las chavajas del corralón Soy de ese barrio de mocita rango de mar Yo soy el tango sentimental Soy de ese barrio que es un amante Bajo la sombra que da el parral Vemos sus ochavas compadres de muro Y de la plaga por loco amor Que entre los ojos de una navega la tiende se va de mi pasión Nada más lindo ni más compadre que mi subvio murmurador Con los chimentos de las comades y los murmullos del picaflor Tiena barriada que fue estandarte y de mis arreglos de juventud Yo soy de un patrio que brita parte en este siglo de negros luz Soy de ese barrio que es un amante Soy de ese barrio que es un amante Bajo la sombra que da el parral En sus ochavas compadres de muro y me la plaga por un loco amor es un asunto y me va y también te sepa de mi pasión ¡Eso!